Muchísimo gusto por la invitación, por cuestiones de tiempo y debido a que es un tema bastante extenso, pues voy a tratar de irme lo más rápido posible, si en algún punto nos detenemos. Y pues bueno, comenzamos. Entonces el día de hoy vamos a hablar de enfermedad de Parkinson. El día de hoy vamos a presentar una manera de revisión y al final de la sesión vamos a poner justamente una cirugía como tal grabada de cómo se va dando como tal el procedimiento quirúrgico, cómo se van haciendo las pruebas tanto neuropsicológicas como motoras al momento de estar haciendo la estimulación profunda y para que se den una idea general de cómo es que se va haciendo este tipo de procedimientos. Entonces, primero que nada, tenemos que entender que esta enfermedad fue descrita por James Parkinson en 1817 y es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. Su incidencia va alrededor de los 100 a 200 personas por cada 6.000 habitantes que tienen arriba de 40 años de edad, perdón, la prevalencia. Y actualmente se han diagnosticado por nada más en Norteamérica un millón de pacientes que están afectados por esta enfermedad. La incidencia del diagnóstico aumenta después de los 60 años y el diagnóstico promedio, la edad promedio a la hora del diagnóstico es a los 70.5 años. Entonces, para poder entender cómo es que se van dando las diferentes alteraciones clínicas que van a manifestar estos pacientes, hay que entender primero algunas relaciones tanto anatómicas como funcionales que están en juego, principalmente de los núcleos basales. Entonces, esta enfermedad va a estar dada por una reducción de células dentro de la sustancia negra y esto se va a traducir en alteración de planificación, iniciación y terminación apropiada de movimientos voluntarios. Ahora, esta sustancia negra, en donde se encuentran múltiples neuronas que son generadas de dopamina, está justamente involucrada en la organización del movimiento complejo. O sea, no son los movimientos gruesos que están dados por la corteza motora, sino que más bien va a encargarse de dar como tal los movimientos finos. Ahora, este tipo de movimientos, por ejemplo, incluyen el poder abotonarse una camisa, el poder abrocharse los zapatos. Entonces, si tenemos alteraciones en estas estructuras, pues vamos a ver que hay problemas justamente en todas estas, digamos que fases que involucra un movimiento, ¿no? Entonces, los ganglios basales se encuentran en el telencefalo, justamente profundos a la corteza cerebral y a la sustancia blanca, y van a comprender principalmente el putamen, el núcleo caudado y el globo pálido. También van a tener una relación, aunque no sea, digamos que estrecha de manera anatómica, pero sí de manera funcional con los núcleos subtalámicos que se encuentran justamente en esta posición, por debajo de los tálamos, y ya hacia el mesencéfalo, la sustancia negra. Entonces, como les comentaba, si hay una reducción de la sustancia negra, entonces van a empezar a darse estas alteraciones. Entonces, hay que entender que hay diferentes grupos de núcleos basales, y los van a ir agrupando dependiendo de su funcionalidad. Entonces, principalmente va a ser el estriado, que va a estar formado por el núcleo caudado en su porción media, el putamen y el núcleo cumbens. El globo pálido se va a dividir en dos, ya sea en su parte o en su porción externa, y el globo pálido en su porción interna. Bueno, también funcionalmente vamos a tener involucrados, como se había mencionado, el núcleo subtalámico y la sustancia negra, que tiene dos partes, una parte compacta y una parte reticulada, o pars compacta y pars reticularis. Entonces, el estriado forma parte de la vía principal de entrada de los ganglios basales, desde la corteza, el tálamo, el tronco encefálico y la sustancia negra compacta. El globo pálido externo y el núcleo subtalámico van a formar como tal la vía, digamos que directa, o vía indirecta, o la vía larga, y el globo pálido interno y la pars reticularis de la sustancia negra va a formar la salida común, y también esta misma va a formar la vía directa. Entonces, justamente aquí vamos a ver, que ahora desde un punto de vista funcional, que como tal, la corteza premotora va a enviar señales excitatorias, que van a llegar hasta el putamen, y desde el putamen vamos a ver que hay dos distintas vías, una que va a ser excitatoria y una inhibitoria. Entonces, cuando tenemos una inhibición del putamen, vamos a tener inhibición del globo pálido externo, este a su vez va a tener inhibición sobre el núcleo subtalámico, y el núcleo subtalámico tiene la particularidad de que va a estar activando de manera retroactiva el globo pálido externo. Entonces, si este inhibe como tal al núcleo subtalámico, entonces, esa vía excitatoria va a estar abolida. Entonces, también funcionalmente, el globo pálido externo va a tener una función inhibitoria sobre el globo pálido interno. Entonces, si tenemos inhibición de la inhibición, entonces vamos a tener activación. Si justamente está activado al final de la vía el tálamo, este a su vez va a estar activando a las áreas promotoras, y por lo tanto, van a estar activadas justamente esas funciones de planeación, de coordinación y de eliminación del movimiento como tal. Si está aumentada como tal la inhibición de este globo pálido interno, más bien la activación del globo pálido interno, la inhibición sobre el tálamo va a ser mayor, y por lo tanto, la activación del tálamo sobre las áreas promotoras va a ser menor. Entonces, esto funciona a través de dos receptores principalmente, que son los que se han encontrado específicamente en el globo pálido externo y el globo pálido interno, que es el receptor de dopamina D2 para la vía inhibitoria, y el receptor D1 para la vía excitatoria. Entonces, cuando ya hacemos una comparación como tal de las vías, tanto en una, digamos que, situación normal, y en una situación en donde el paciente ya tiene enfermedad de Parkinson, podemos ver que la corteza, pues de igual manera, va a estar mandando sus señales excitatorias hasta el estriado, pero aquí vamos a ver que justamente como hay disminución de la dopamina que viene desde la sustancia negra, desde la parz compacta, entonces va a estar tanto disminuida la excitación como la inhibición. Ahora, si tenemos inhibida la excitación, entonces, digo, la inhibición en los receptores D2, vamos a ver que la inhibición va a ser mucho mayor sobre el globo pálido externo. Por lo tanto, este, a su vez, ya no va a inhibir como tanto al globo pálido interno, y este, como se los había mencionado antes, va a tener mucho mayor acción inhibitoria sobre el tálamo. ¿Esto qué va a hacer? Que ya no va a haber tanta excitación sobre la corteza. Por otra parte, si hay menor excitación en los receptores de D1, entonces va a haber menor inhibición del estriado sobre el globo pálido interno, por lo tanto, lo mismo, vamos a tener una mayor inhibición sobre el tálamo, y por lo tanto, va a haber menor iniciación de los movimientos a nivel de la corteza. Ok, entonces, también para entender un poquito acerca de qué es lo que está pasando a nivel de la sustancia negra, En el Parkinson, lo que generalmente hay de neuronas dentro de las parts compactas son de 550 mil neuronas que van a estar proporcionando dopamina. Estas, en una situación de enfermedad, van a disminuir hasta 100 mil neuronas. Entonces, ese, digamos, que es como el umbral para que ya el paciente empiece a tener manifestaciones clínicas. Entonces, en resumen, lo que nosotros vamos a ver es que va a haber una sobreactividad de la vía indirecta, una disminución de la vía directa, y esto a qué va a llevar a que la acción inhibitoria del globo pálido interno y de la sustancia negra de parts reticularis sobre el tálamo va a ser mucho mayor. Por lo tanto, el tálamo ya no va a estar activando como tal la corteza. Ahora, teniendo esto en mente, y también es importante que recuerden la parte anterior, ¿por qué? Porque aquí es justamente donde vamos a encontrar como tal los órganos de ANA o las dos partes de ANA que van a ser necesarias para el tratamiento de esta enfermedad, tanto en el tratamiento farmacológico como en el tratamiento quirúrgico. Entonces, los pacientes van a tener principalmente cuatro características. El temblor, la bradicinesia, la rigidez y alteraciones del balance. Hay algunos síndromes que se llaman Parkinson Plus, que es que tienen estas cuatro características, pero además llegan a presentar alguna otra alteración neurológica, especialmente en esta variación que se llama parálisis supranuclear progresiva, que es que los pacientes van a tener imposibilidad para mirar hacia arriba. Y esto va a estar diagnosticado aproximadamente del 1 al 6% de los parkinsonismos diagnosticados. Entonces, para cuestiones del diagnóstico como tal, el diagnóstico va a ser clínico y eso va a ser como lo más importante y creo que también la parte más primordial como tal de esta plática para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser los que se van a enfrentar de manera inicial al paciente con síntomas de Parkinson. Entonces, realmente, clásicamente lo que se habla es que los pacientes con Parkinson tienen manifestaciones motoras, especialmente en temblor en reposo y eso es como la parte que todo el mundo escucha en la escuela. Sin embargo, la característica funcional más importante del Parkinson y lo que es lo que nos va a orientar hacia el diagnóstico va a ser como tal la bradicinesia. Entonces, para nosotros poder como tal diagnosticar a un paciente con bradicinesia es necesario tener, digo Parkinson, es necesario tener la bradicinesia más alguna de las otras manifestaciones que les había comentado, la rigidez, el temblor o las alteraciones de la marcha y el equilibrio. Entonces, es bien importante que ustedes tengan en cuenta que al momento de hacer una evaluación del paciente con sospecha de Parkinson va a tener alteraciones de los movimientos. En esta fotografía, justamente lo que está haciendo la neuróloga al evaluar a este paciente es que está evaluando el fingertip test. Esto es que se le solicita al paciente que una el dedo índice con el dedo pulgar y se le va a solicitar que haga el movimiento varias veces. Entonces, lo que vamos a evaluar nosotros es, uno, la amplitud del movimiento que hace el paciente, la velocidad con la que lo hace y la coordinación con la que lo hace. En el paciente, un paciente normal, si ustedes hacen el finger tap, lo pueden hacer a la perfección, rápidamente, no están oscidando en ningún momento y no hay, digamos que no se ve como un movimiento mecanizado. En el paciente con Parkinson, está disminuido, está enlentecido y, pues bueno, al momento que hacen esta valoración, se evalúa justamente los músculos para la pinza fina y se tiene que evaluar de manera bilateral. Para continuar con la evaluación de las extremidades superiores, justamente lo que se va a solicitar al paciente es que abra la mano y cierre la mano y esto en múltiples ocasiones y queremos ver exactamente las mismas características. Si el paciente tiene la capacidad justamente de abrir y cerrar la mano y esto lo tenemos que evaluar de manera bilateral. Esto es para poder ubicar en qué parte tiene mayor predominancia las alteraciones de nuestro paciente. Después, para evaluar músculos más proximales, lo que se le pide al paciente es que ponga, extienda su mano y lo que va a hacer es que va a poner la palma hacia arriba y se le va a pedir que haga movimiento de supinación y coronación en múltiples ocasiones para ver estas mismas características, qué tan rápido lo hace, de qué manera coordinada uno lo hace y si hay algunas situaciones en su movimiento. Y con esto también podemos ver el grado de afección del paciente. También tenemos que evaluar al mismo tiempo las extremidades inferiores. Entonces, a este paciente lo que se le pide es que se le llama un total test que es que el pie se pide que lo eleve y pise en múltiples ocasiones como si estuviera pisando el pedal de un bombo y esto lo hace en múltiples ocasiones y con esto podemos ver la afección a nivel de las extremidades inferiores. Hay otra, digamos que otra prueba que es que se le pide que haga un tap test que es con, ¿cómo se llama? Con justamente el talón y es lo mismo. Lo que queremos hacer o evaluar es la capacidad del paciente para poder hacer el movimiento de elevar la pierna y tocar el suelo con el talón. Ahora, una vez terminada esta parte de la exploración motora como tal del paciente lo que se va a hacer es que se tiene que aproximar como tal al paciente y aquí se va a evaluar la rigidez que tiene como tal. Primeramente se va a evaluar a nivel de la muñeca lo que van a hacer ustedes como clínicos es que se le toma el brazo al paciente con un brazo y con la mano con la otra mano lo que se va a tratar de hacer es dar un movimiento de rotación a nivel de la muñeca. Muchas veces estos pacientes pueden tener o pasar desapercibido justamente esta rigidez. Entonces, lo que queremos ver en el paciente para que se puedan manifestar mucho más estos datos clínicos es pedirle que haga alguna otra tarea de activación. En este caso, en el momento que se está evaluando como tal el movimiento de rotación de la muñeca entonces se le pide al paciente que empiece a mover la palma sobre su regazo así como dando una palmada. Entonces, en ese momento se empiezan a manifestar como tal los datos de rigidez y la rigidez se va a sentir como seguramente lo han visto en sus clases de femenología como una rueda dentada. O sea, el movimiento además de que es duro es como mecanizado como si una serie de engranes estuvieran llevando ese movimiento de rotación. Esta prueba se va a hacer de manera bilateral y al mismo tiempo ya, bueno, posteriormente una vez acabada esa prueba se pasa de la muñeca hasta el codo. Se va a pedir exactamente que haga el mismo movimiento de, ¿cómo se llama? de tapear sobre su pierna y se va a tratar de evaluar la rigidez sobre el codo, igual haciendo un movimiento de rotación. Ahora, para poder evaluar los miembros inferiores es un poquito más complicado, pero también se puede hacer. Lo que se va a tratar de hacer es se levanta la pierna del paciente poniéndola sobre el brazo del médico y con la otra, con el otro brazo lo que se va a hacer es tratar justamente de simular ese movimiento de rotación y de extensión y flexión para poder identificar si hay esta presencia de rigidez y de movimiento como encierra dentada. Ahora, ya pasada esta prueba de rigidez, lo que se va a tratar de evaluar es caracterizar el temblor postural que tienen los pacientes. Esto es para poder llegar a un diagnóstico diferencial con otros trastornos en movimiento como es el temblor esencial. Entonces, lo que se le pide al paciente es que extienda sus brazos y lo que se va a tratar de ver ahí es que en ese momento empieza a aparecer como tal el temblor. En los pacientes con Parkinson generalmente este temblor no va a estar presente. Después, vamos a tratar de evaluar como tal el balance y el equilibrio del paciente y esto se va a hacer a través de solicitar al paciente que puse los brazos y se le va a pedir que se levante de su silla. Esto pues también para evaluar la dificultad que tiene como tal para pararse de la silla y si tiene alguna alteración en el equilibrio que no le permite como tal pararse de su asiento. Finalmente, y esto lo voy a poner ahorita en un videíto, lo que queremos ver es dos cosas. Una, el movimiento que va a tener el paciente en reposo. Esto generalmente se presenta en las extremidades superiores y ahorita les pongo un ejemplo bastante claro. La otra va a ser la manera en que el paciente inicia como tal la marcha que también es bastante característico de los pacientes con Parkinson y que ahorita van a ver cómo es y también se puede hacer una prueba para evaluar la inestabilidad como tal en la cual vamos a ver que si los pacientes requieren digamos que varios pasos para poder mantener como tal su equilibrio. A esto se le llama el negative proof test que literalmente el explorador se pone por detrás del paciente se jala ligeramente hacia atrás para hacer al paciente perder su equilibrio y esto lo que queremos evaluar es justamente si el paciente requiere de varios pasos para poder mantener el equilibrio. Es normal si el paciente requiere de uno o dos pasos si requiere más de dos pasos entonces la prueba es positiva. Entonces déjenme ver las preguntas siempre con la misma velocidad me imagino que te refieres a la velocidad con la que haces el movimiento sí la misma resistencia y rigidez del paciente como tal es lo que va a limitar el movimiento entonces ahí es donde se identifica la rigidez. Ahora ¿las pruebas se realizan en ambas manos y ambos pies? Sí todas las pruebas tienen que ser bilaterales ¿por qué? Porque puede haber predominancia de los síntomas de algún lado y esto a final de cuentas también a nosotros nos da una idea de qué lado va a estar predominantemente alterado a nivel de los núcleos basales ¿no? Tenemos núcleos basales de positiva como derecha entonces esto es lo que nos va a permitir qué lado está más afectado ¿debe copiar los movimientos del terapeuta por sí mismo o hay que darles un primer movimiento uno mismo? No nosotros vamos a ser los que vamos a guiar como tal el movimiento o sea como les puse aquí bueno como se ve en mi cámara es que nosotros llevamos la extremidad o articulación y vamos haciendo ese movimiento de rotación el paciente tiene que estar a ver si que flojito para que pueda pues evaluarse adecuadamente ¿no? ¿en qué etapa empieza a presentar los síntomas de rigidez? generalmente los pacientes empiezan con síntomas de rigidez desde un inicio de ¿cómo se llama? desde el inicio de la enfermedad y estos van progresando progresivamente si padece alguna enfermedad física osteoporosis osteopenia en los huesos ¿cómo es el tratamiento? no estoy seguro de a qué se refiere esa pregunta pero realmente no debería de haber pues ninguna contraindicación de alguna enfermedad física con el tratamiento como tal ok y no sé si tengan alguna otra pregunta hasta este momento y si no pues bueno este es un ejemplo de cómo se ve el tembrolfino en reposo el paciente presenta con mayor digamos que frecuencia el movimiento cuando se hace mantener al paciente contra la gravedad o sea que sostiene contra la gravedad la extremidad y empieza con este tipo de movimientos oscilatorios ¿no? entonces en inglés en inglés se describe como field rolling en español pues el signo se le cuenta como el signo de cuentamonedas y es este es mucho más notable cuando como les he comentado la extremidad es sostenida por la gravedad y no se encuentra realizando alguna otra actividad de intención o con propósito ¿no? entonces este temblor se va a distinguir de otras actividades como la esclerosis múltiple o el temblor esencial porque este temblor a diferencia de esas enfermedades es en reposo y no se presenta al momento de hacer alguna intención o alguna acción ¿no? este temblor oscila entre 3 a 7 hertz y es el síntoma inicial en 80% de los pacientes comienza generalmente de manera inicial en la mano y conforme va progresando la enfermedad este movimiento en reposo empieza a pasarse al resto del cuerpo ahora no es este completamente no es completamente absoluto el que empieza en la mano también puede empezar en las piernas en los labios en la mandíbula en la lengua como tal y hay casos en los que los pacientes tienen como un ligero movimientos de la cabeza entonces eso también puede ser una de las manifestaciones del Parkinson y al momento que el paciente presente algún tipo de alteración emocional es decir que se encuentre enojado que se encuentre deprimido o en algún estado de exaltación esto puede hacer que se exacerbe como tal el movimiento ahora cuando hablamos como tal de la marcha también nos ayuda para poder evaluar como tal dos cosas la bradicinesia que se define como la disminución de la velocidad para realizar los movimientos y también para evaluar las alteraciones de la inestabilidad y la falta de equilibrio los pacientes pueden iniciar con fasciculaciones no es característico de las fasciculaciones generalmente las fasciculaciones son movimientos oscilatorios que se encuentran en algún grupo muscular y generalmente estas se asocian con el síndrome de neurona motora inferior entonces esos movimientos oscilatorios se describen como si fueran como gusanos por debajo de la piel y literalmente se ven así se ven como diferentes movimientos involuntarios del músculo en cualquier extremidad o hasta en la lengua entonces como les comentaba esto es como muy característico de la neurona motora inferior ¿hay alguna prueba para estimular y por ende producir el temblor? no sé porque si quieras pues elaborar un poquito más esta pregunta no entiendo ¿y qué pasa si el paciente se siente con mucha fatiga agitación maridos poco equilibrio cuando está de pie o como ve en pantalla pues justamente una de las manifestaciones que presentan los pacientes o como lo lo describen ellos los síntomas es que ellos refieren esa esa lentitud para realizar los movimientos como justamente agitación como falta de equilibrio como fatiga este mareos como tal no lo refieren más como inestabilidad y estos pacientes a veces tienen que ampliar un poquito la base de sustentación es decir que tienen que abrir ligeramente las piernas y flexionan las rodillas esto para poder mantener de manera más eficiente el equilibrio en un paciente adulto mayor cumbre de sinencia y temblor mínimos y sin alteración del test sigue habiendo probabilidad de que sea Parkinson y cuáles son los diagnósticos diferenciales pues justamente como les comentaba este de manera inicial pueden ser las extremidades inferiores y la mayor característica y lo que nos va a nosotros guiar como tal a que si un paciente tiene Parkinson o no es la presencia de la bradicinesia es decir este cómo va a ser el fingertip test el cómo va a ser la prueba de supinación pronación ¿no? y el toe test ¿no? el toe tap test esto es lo que más nos va a orientar hacia que un paciente tenga Parkinson puede tener algunas alteraciones o síndromes Parkinson secundarios a este a consumo de tóxicos o este ¿cómo se llama? o también por por intoxicación con algunos medicamentos este incluyendo también este la 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 ¿no? este exceso de magnesio puede también dar este tipo de síntomas ¿no? síntomas extrapiamidales entonces este ahí lo que nos va a ayudar sobre todo para poder hacer el diagnóstico diferencial es la presencia de la agraficinesia ¿no? ese es ese dato esa manifestación es esencial para poder hacer el diagnóstico como tal los diagnósticos diferenciales como les comentaba previamente son alteraciones de los movimientos ¿no? este tanto excitatorios como inhibitorios excitatorios por ejemplo como la Corea de Hunting en los inhibitorios por ejemplo en la presencia de temblor esencial y lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial principalmente uno la bradicinesia y dos el temblor es en reposo a diferencia de pacientes como les comentaba con esclerosis múltiple o este con temblor esencial ¿no? que este va a aparecer a la intención ¿no? en cambio con el paciente con enfermedad de Parkinson va a desaparecer el movimiento más bien el temblor al hacer algún movimiento de intención ¿no? este los pacientes con Parkinson pueden padecer depresión o problema cognitivo sí de hecho una de las manifestaciones ya tardías de ¿cómo se llama? de la enfermedad del Parkinson justamente va a llevar consigo alteraciones neuropsiquiátricas esto quiere decir que pueden tener alteraciones del estado de ánimo ya sea con ansiedad depresión también puede haber casos en los que exista psicosis entonces en este en este tipo de situaciones este pues es lo que nos va a orientar sobre todo en la parte del tratamiento ¿por qué? porque lo que vamos a evaluar justamente es la respuesta tanto en a nivel del impacto de la calidad de vida del paciente es decir al momento de poder hacer sus actividades diarias al momento que ¿cómo se llama? de justamente evaluar las alteraciones neuropsiquiátricas y también pues para ver de qué manera van a impactar justamente la inestabilidad las alteraciones de la marcha en su día a día ¿no? ¿el Parkinson por cuerpo de luego tiene algún otro síntoma significativo? no fíjate que los síntomas son bastante parecidos y justamente dentro de la etiopatogenia es que haya justamente apariencia o aparición de estos cuerpos de inclusión dentro de los zonas de las neuronas entonces así clínicamente que se pueda como tal hacer un diagnóstico más fino es difícil ¿hay algún síntoma que se agrave en alguna situación específica que como alguna actividad de la vida diaria del paciente? sí y eso de eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos del tratamiento pero sí efectivamente como les mencionaba eso es una enfermedad neurodegenerativa esto quiere decir que la gravedad de los síntomas va a ir aumentando paulatinamente con el paso del tiempo y a pesar de que nosotros demos tratamiento como tal lo que va a ser como tal ya sean los medicamentos o el tratamiento no farmacológico es que va a enlentecer la producción de los síntomas y también va a como tal disminuir los síntomas ¿no? entonces ahorita ya continuando con la ESP perdóname para continuar con la evaluación de la marcha justamente lo que está explicando aquí el clínico está haciendo una ejemplificación de cómo es la marcha este parkinsoniana y eso es que al principio los pacientes van a tratar de hacer una inclinación hacia adelante hacia anterior y posteriormente van a empezar a dar múltiples pasitos ¿no? como si tuvieran las suelas pegadas hacia 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 el piso ¿no? algunos lo pueden llegar a describir como una como una marcha magnética ¿por qué? porque aparentaría que las suelas de los pies no se pueden despegar como tal del suelo ¿no? entonces estos pacientes van a posteriormente dar pasitos pero como si estuvieran a un paso de este ¿cómo se llama? de trote ¿no? van a mover los pies a una mayor velocidad para poder abarcar una mayor distancia ¿no? otra parte que también es importante evaluar al momento de revisar como tal la marcha es la capacidad que tiene el paciente para poder hacer justamente ese movimiento de viraje para poder dar la vuelta ¿no? y ahí muchas veces aunque la marcha sea aparentemente normal es donde van a aparecer como tal las alteraciones de la marcha ¿no? entonces continuando una vez que se hace como tal el tratamiento el diagnóstico clínico de síndrome de Parkinson de Parkinson van a haber una serie de opciones terapéuticas no hay como tal una una sola digamos que opción terapéutica como tal sino más bien se tiene que hacer una individualización del paciente donde lo que vamos a hacer es evaluar el grado de afección que tiene el paciente la gravedad también de los síntomas y los signos que presenta el paciente el impacto que tenga sobre su vida diaria y tomando esto en cuenta es como se va a tomar la decisión de como tal comenzar el tratamiento o no ¿no? en Estados Unidos principalmente se inicia el tratamiento con inhibidores de monoaminoxidasa B y con amantadina esto lo ¿por qué? porque se ha visto que es bastante efectivo para el tratamiento de los síntomas digamos que con una gravedad leve ¿no? cuando los pacientes ya tienen mayor afección de sus actividades de la vida diaria y los síntomas que presentan son digamos que más avanzados entonces ya se puede pensar en algunas otras opciones como son el brindar la de levodopa y los agonistas levodopaninérgicos ¿no? entonces se tiene que a partir de una evaluación inicial tomar la decisión acerca de cuál es el mejor tratamiento el que más va a ayudar a los pacientes esto tomando en cuenta pues una serie de casos una serie de cosas ¿no? tanto la afección de la vida diaria la red de apoyo con la que cuenta el paciente es decir si cuenta con un cuidador o con un este o con un familiar que pueda estar como tal al pendiente de que el paciente se esté tomando adecuadamente sus medicamentos de que estén pendientes del paciente de esto también va a depender el perfil farmacológico del tratamiento que se va a escoger ¿no? y después no es nada más iniciar como tal el tratamiento sino que hay que ir escalando como tal la dosis para poder para poder ajustar el medicamento según los síntomas del paciente ¿no? como tal no hay algún estudio de imagen que nos haga confirmar como tal o nos confirme el diagnóstico de Parkinson principalmente el diagnóstico es este a través de la senología cada paciente entonces es diferente uno por uno de los síntomas se valora de esa forma ¿existe algo generalizado para hacer más fácil su recuperación? pues como tal no más bien lo que queremos hacer con el tratamiento farmacológico es como les comentaba enlentecer la progresión de la enfermedad y también lo que se quiere hacer es mejorar los síntomas eso quiere decir que el paciente se vuelva cada vez más funcional ¿no? o sea como tal no hay una rehabilitación que pueda hacer que el paciente recupere al 100% su funcionalidad pero el tratamiento y las dosis que se van digamos que manejando y se van ajustando con las visitas consecuentes es lo que va realmente dictaminar de qué manera se van tomando las decisiones al momento del tratamiento es una enfermedad crónica que va a requerir pues ese seguimiento pues casi bueno más bien de por vida para ir evaluando pues cómo es la respuesta del paciente y si es necesario si ya se toparon las dosis de algún fármaco entonces ya tomar la decisión de poder iniciar algún otro la esperanza de vida varía según el tratamiento recibido por parte del paciente terapeuta o nada tiene que ver pues más bien depende de algunos síntomas por ejemplo no hay algo que como tal rija la esperanza de vida del paciente pero se ha visto de manera anecdótica que algunos signos son los que más te van a orientar acerca de que la progresión de la enfermedad va a ser tórpida especialmente cuando se hablan de alteraciones neuropsicológicas o psiquiátricas eso ya te habla que el paciente pues vaya a tener una respuesta pues no tan adecuada al tratamiento y también que se ha asociado con mayor mortalidad de la enfermedad también cuando ya hay como tal alteraciones de la de la estabilidad y el equilibrio esto también puede hablarte de que probablemente tenga un pronóstico no tan bueno ¿por qué? porque tienen una respuesta no tan adecuada al tratamiento farmacológico y como tanto el tratamiento como tal que corresponde al no farmacológico es la estimulación severa profunda ¿no? esto va a ser a través de una estimulación eléctrica por electrodos de alta frecuencia que van a estar digamos que dirigidos hacia los núcleos grises centrales o los núcleos basales ¿no? entonces ¿cuáles van a ser los beneficios de esta terapia? pues va a ser que es una cirugía no destructiva no es destructible no destructiva perdón son digamos que puede ser reversible al momento de que se retiran como tal los catéteres es ajustable es decir que nosotros podemos programar como tal el electrodo para poder determinar qué tanto va a estar haciendo esa estimulación continua y de que se puede tratar de manera bilateral ¿no? entonces ¿cómo va a funcionar este tratamiento? va a tener diversos mecanismos de acción ¿no? entre ellos va a tener cambios como tal sobre las células va a generar o ocasionar cambios en el microambiente celular va a a través de electrotaxia a hacer cambios en 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 los cambios en los circuitos cerebrales como tal y esto a su vez va a tener efectos sobre la red neuronal ¿no? esto también se ha propuesto que tenga algún digamos que algún efecto sobre la neurogénesis entonces se cree que también puede inducir como tal la nueva formación de de neuronas a nivel del neclo subtalámico y también de la sustancia migra pero como tal es teoría ¿no? no se ha comprobado como tal ese funcionamiento ¿no? ahora también el poder restablecer como tal el circuito tanto de la vía directa como indirecta a través del estimulador eléctrico va a dar un efecto de protección sobre las neuronas y pues bueno también va a causar algunos efectos sobre el protosoma a nivel del microambiente de los pacientes entonces esto va a condicionar también un efecto de neuroprotección ¿no? sobre poco sobre este tipo de terapéutica ¿no? ahora ya desglosando acerca de cada una la acción sobre las células principalmente va a ser por medio de la despolarización y esto va a ser en dos sentidos ortodrómicamente y antrodrómicamente que eso quiere decir que el estímulo sea tanto oferente como oferente ahora también va a cancelar el patrón de disparo intrínseco de las neuronas y por lo tanto vamos a tratar de cambiar el patrón del circuito ¿existe alguna alimentación adecuada para pacientes con Parkinson y ayude o apoye su mejoría? no he revisado acerca de alguna dieta en específica que ayude a los pacientes a tener algún mejor desenlace pero lo voy a revisar y se los comento porque honestamente no estoy bien enterado específicamente de esa parte en cuanto a qué determina que un paciente reciba un tratamiento farmacológico o el no farmacológico son una serie de criterios que se tienen para poder tomar en cuenta a un paciente para que se pueda incluir como tal a un protocolo de estimulación cerebral profunda son realmente muy pocos los pacientes que pueden participar dentro de este tipo de programas porque tienen que tener criterios muy específicos que puedan predecir una adecuada respuesta o no al tratamiento y esto porque también digamos que influyen una serie de cosas o factores sobre todo socioeconómico el tratamiento es extraordinariamente caro cada estimulador cuesta aproximadamente 600 mil pesos más el precio de la cirugía y como tal las visitas obsecuentes entonces se tiene que hacer una selección bastante minuciosa acerca de qué pacientes y quiénes no pueden tener acceso a este tipo de tratamiento y bueno siguiendo con los cambios que hay sobre el microambiente va a haber activación de los astrocitos esto va a llevar a liberación de glutamato de adenosina y ATP y el metabolismo astrocitario va a ser modificado va a haber mayor liberación de proteínas en la matriz extracelular y los cambios que les comentaba en el microambiente en México se realiza la ESP sí se realiza la ESP hay varios centros que se dedican especialmente o específicamente a este tipo de tratamiento entre ellos en el sector público está el Instituto Nacional de Neurología está el Centro Médico Nacional o sea el siglo XXI y el Hospital General que es uno de los lugares que tiene mayor experiencia a nivel público también me parece que hay un centro que está dedicado específicamente a ese tipo de cirugía en el Centro Médico Nacional de Occidente o sea en Guadalajara y desconozco si en Monterrey hay algún centro que se dedique específicamente a esto y pues bueno hay varios grupos que se dedican a hacer este tipo de procedimientos ya en la medicina privada como tal entonces pues bueno siguiendo los efectos sobre la red neuronal es que van a aumentar el flujo sanguíneo cerebral también va a haber un aumento de la conectividad tanto de la cortosa premotora con el cutamen de la cortosa corteza motora con el cerebelo y la corteza medio motora con el núcleo hospitalámico entonces esto va a mejorar como tal los circuitos que están involucrados en tanto la vía directa como la vía indirecta y por lo tanto van a mejorar como tal los síntomas en cuanto a la disminución de la conectividad estreatotalámica más bien va a disminuir la conectividad del estreado al tálamo por lo tanto va a disminuir la inhibición sobre el tálamo y va a haber mayor activación del tálamo sobre la corteza premotora perdón la reducción de la estereotáctica que tenga efectividad en el Parkinson para el temblor esencial mira justamente lo que se trata de buscar es que no haya mayor daño sobre sobre los núcleos sobre la sustancia negra entonces por lo tanto la radiosirugía como tal es un es un método terapéutico que lo que busca es ser destructivo sobre algunas algunas zonas en específico como tal no no es como el 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 sobre la sobre el sobre el tálamo pero digamos que no es no es como el el mainstay de tratamiento. ¿Por qué se dice que es más común que les dé Parkinson más a los hombres que a las mujeres? Pues más bien, es lo que se ha observado en cuanto a la incidencia, ¿no? Pero ya después de pasadas ciertas edades, o sea, cerca de los 70.5 años, ya se ha observado que la incidencia es similar. Ahora, los cambios que nosotros vamos a querer observar con este tipo de tratamiento van a ser aumento de la dopamina, aumento de la noadrenalina, aumento de la serotonina y también de la acción del GABA en algunos sitios específicos para poder disminuir como tal la inhibición del globo palido interno sobre el tálamo. Entonces, los efectos que va a tener como tal la implantación del electrodo va a ser que va a causar una reacción inflamatoria dentro del encéfalo del paciente y esto también va a llevar a un proceso de cicatrización. También va a haber algunos datos de respuesta inmune que van a ser también mediados tanto como tal a la cirugía y también por el efecto del estimulador. Y también, como les comentaba, aumenta el flujo y con esto va a haber también modificaciones sobre los capilares a nivel cerebral. Entonces, ¿qué es lo que nos va a poder dictaminar qué pacientes van a tener mayor éxito? Pues bueno, primero que nada tenemos que hacer una adecuada selección de los pacientes y hablar de manera realista sobre las expectativas del éxito del tratamiento y cuáles van a ser las modificaciones que van a haber antes y después del tratamiento con el estimulador. Esto también tomando en cuenta en que más o menos, digamos que la efectividad del tratamiento dura aproximadamente 10 años. Entonces, el paciente puede permanecer lo más libre de síntomas posibles durante ese periodo y que posteriormente a eso, realmente una reintervención, pues no va a ser tan efectiva como lo fue durante el periodo con la estimulación. También se tiene que tomar en cuenta la anatomía particular del paciente y para esto sí se requiere una serie de estudios de imagen para poder dirigir de manera estereotáctica hacia dónde va a estar dirigido el electrodo y pues bueno, lo que se va a ir ajustando en cada paciente son los parámetros que se van a indicar en el estimulador que es la batería que se ve justamente aquí a la altura del pecho para que se tienen que justamente ir, digamos que programando en las visitas subsecuentes después de la cirugía. Entonces, los factores determinantes para el paciente para que tenga una adecuada respuesta al tratamiento es que tengan una adecuada función cognitiva. Otra, pues muy importante, es que también el paciente esté interesado en que se le haga como tal el procedimiento y muy importante, como les había mencionado antes, es que tenga una red de apoyo adecuada, ¿no? Que tenga, ya sea cuidador o que tenga familiares que puedan estar al pendiente de él o la paciente y pues que se pueda llegar a un adecuado seguimiento, ¿no? Porque si no, pues se puede salir como tal muy bien la cirugía, pero en el posoperatorio, pues si no hay un adecuado seguimiento, entonces puede tener recaída de los signos, ¿no? Entonces, y pues también la, digamos que la disponibilidad del programador como tal, porque se requiere de equipo especial que pueda leer como tal la batería y con esto que se pueda como tal operar y programar el equipo. Entonces, los criterios de inclusión para poder tomar en cuenta a un paciente para este tipo de tratamientos es que tengan diagnóstico de enfermedad de Parkinson y biopática, que tengan síntomas motores, que tengan interferencia con su vida diaria. Esto incluye que tengan disinesias, que tengan fluctuaciones motoras y que estos ocurran a pesar del tratamiento farmacológico, ¿no? Ahora, también es muy importante evaluar la respuesta que tengan los pacientes después de iniciar el tratamiento con levodopa. Si tienen una respuesta adecuada al tratamiento, entonces se les puede considerar que esos pacientes van a tener una adecuada respuesta al estimulador cerebral profundo y también es importante que los pacientes entiendan los riesgos del tratamiento. Como todo, la cirugía no es inocua, entonces pues no está exento de complicaciones, ¿no? Y que tenga, pues como les comentaba, ¿no? Unas expectativas realísticas de la cirugía. El tratamiento no es curativo, ¿no? El tratamiento es para enlentear la enfermedad y para tratar y disminuir los síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios de exclusión? Que los pacientes tengan alguna comorbilidad quirúrgica que no permita que el paciente pueda ser sometido al procedimiento. Que tenga alguna enfermedad psiquiátrica que no esté controlada. Como les comentaba, puede haber alteraciones del estado de ánimo y los pacientes pueden tener depresión o ansiedad, ¿no? Entonces, esos pacientes no son candidatos a este tipo de tratamiento. Que el paciente tenga demencia y que haya, digamos que evidencia o resonancia magnética de cambios o alteraciones de la sustancia blanca secundarios a enfermedad multivascular o multiinfarto y o que tengan atrofia cerebral importante, ¿no? Entonces, si ven, si hacemos como una comparación, los pacientes que generalmente padecen de este tipo de enfermedad pues son arriba de 60 años. Entonces, ya desde ahí nosotros podemos esperar que tengan pues una atrofia cortical importante. Entonces, pues van a ser realmente muy seleccionados los casos que van a poder beneficiarse de este tipo de terapéutica, ¿no? Ahora, ¿qué paciente, cuáles van a ser los síntomas que van a mejorar después de este tipo de procedimiento? Pues bueno, principalmente va a mejorar el temblor, la bradicinesia, la rigidez, la disinesia y justamente las sustancias motoras que son las que vamos a evaluar con las pruebas que les mencionaba previamente. Y qué cosas generalmente no van a mejorar con el Deep Brain Stipulation. Va a ser las alteraciones del habla, la disfagia, la micrografia y pues las alteraciones de la marcha, sobre todo cuando se queda como congelado el paciente, ¿no? Entonces también, si tenemos alguna alteración con tal del balance, tampoco se ha visto que tengan una buena o una adecuada respuesta al tratamiento. La levodopa debe ir acompañada de algún inhibidor de la enzima de escarboxilasa o es necesario. Estrictamente no es necesario, pero las presentaciones que hay en México generalmente van combinadas levodopa con carbidopa. Entonces es así como se encuentra de manera comercial. Ahora, tenemos que valorar el estatus farmacológico, es decir, pues cuáles son los medicamentos que está tomando talmente el paciente, la respuesta que está teniendo, las modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo y también si el paciente ha presentado algún tipo de efecto adverso secundario a la administración de los medicamentos, ¿no? Una de las complicaciones más importantes del tratamiento, ya sea como con inhibidores de la mononaminoxidasa o que la levodopa son las disinesis tardíos. Entonces esas generalmente son irreversibles. Entonces los pacientes que presentan este tipo de alteraciones neurológicas no son candidatos, ¿no? Entonces, y si el paciente aún no ha llegado como al tratamiento óptimo, entonces hay que, pues primero optimizar ese tratamiento, ¿no? Ahora, para poder nosotros evaluar como tal la respuesta a levodopa, se han empleado una serie de escalas que lo que nos ayudan es a poder predecir la respuesta tanto al tratamiento farmacológico como al tratamiento quirúrgico. Y especialmente en cuanto a la estimulación cerebral profunda, nosotros lo que queremos evaluar es si tienen una mejoría del 30% después de hacer una evaluación seriada, ¿no? Entonces la escala que generalmente se utiliza y pues bueno, no se las va a poner pues bastante extensa, pero básicamente lo que evalúa son una serie de alteraciones que pueden producir o que pueden estar presentadas en los pacientes y tiene cuatro apartados, ¿no? El primer apartado lo que va a evaluar es si el paciente tiene alteraciones o deterioro cognitivo, si hay presencia de asoficinaciones o psicosis, si tiene alteraciones o enfermedades del estado de ánimo, eso quiere decir que si tiene ansiedad o depresión y si esto está incontrolado o no, si hay apatía, problemas del sueño, somnolencia o dolor y también se evalúa si el paciente tiene alteración en control de los esfínteres, ya sea para poder orinar o para poder defecar. Y también si hay presencia de alguna otra situación como marido al ponerse de pie, ¿no? Esto generalmente te habla de que puede haber algún otro tipo de patología que esté asociada bueno, no asociada, que esté concomitante junto con la entrada de Parkinson. La segunda parte, lo que va a investigar van a ser cuestiones del habla, si el paciente tiene salivación, si hay alteraciones para masticar, si puede comer por sí solo, vestirse, si tiene micrografia o alteraciones de la escritura, si tiene problemas para incluso darse vuelta sobre sí mismo en la cama, el temblor y si tiene posibilidad como no o no de levantarse de la cama, ¿no? Ahora, la tercera parte, lo que va a evaluar como tal son las alteraciones motoras, que son todas las alteraciones que les mencionaba al principio de la presentación y en la cuarta parte, lo que se va a explorar como tal es el tiempo en el que el paciente lleva presentando las radicinesias, el impacto funcional como tal del paciente, el tiempo que lleva el paciente en off, es decir, sin el tratamiento y que tiene exacerbación de los síntomas y así como la mejora, ¿no? Entonces, en cada uno de estos incisos se tiene que evaluar la respuesta farmacológica al tratamiento, ¿no? Y sí, sí, es necesario seguir con el tratamiento farmacológico del paciente después de la implantación del estimulador. Ahora, los síntomas no motores que pueden llegar a presentar a los pacientes y que pueden estar presentes hasta un 98.6% son alteraciones cognitivas, sobre todo alteraciones de la memoria, los trastornos psiquiátricos que les había comentado, si hay alteraciones autonómicas que también pueden confundirse con algún otro tipo de enfermedad concomitante que les he mencionado, si hay trastornos del sueño y si el paciente llega a presentar algún tipo de trastorno sensitivo, ¿no? Entonces, esta pues va a ser una cirugía que va a estar digamos que tapificada en dos tiempos, una para la implantación como tal de los estimuladores o de los electrodos y en un segundo tiempo ya la conexión como tal del electrodo con el estimulador, o sea, con la batería, ¿no? Entonces, puede ser unilateral o bilateral. Si es un tratamiento unilateral, pues se va a ver un beneficio incompleto y lo que sí se va a observar es que va a haber disminución del tratamiento farmacológico y va a tener un mejor resultado cuando hay una estimulación unilateral sobre el globo pálido interno que en el núcleo subtalámico, ¿no? Y pues por el hecho de ser unilateral la recuperación va a ser más rápida. Cuando se trata de hacer un tratamiento bilateral, pues la disminución del tratamiento farmacológico va a ser muchísimo más importante y, pues bueno, esto es importante como les comentaba hace ratito, es esencial hacer la evaluación de las cuatro extremidades para poder justamente hacer una adecuada asesoría de cuál es la extensión de la enfermedad del paciente, ¿no? Con eso es que se toma la decisión si se pone de un lado o de ambos lados este estimulador, ¿no? Entonces, hay una serie de objetivos, Diana, que pueden ser aquellos donde se va a colocar el electrodo, puede ser tanto en el núcleo subtalámico como en el globo palio interno. Entonces, cuando nosotros estamos como tal tratando de llegar al globo palio interno, va a ser lo que vamos a observar es una menor, menores cambios en la cognición, el humor y el comportamiento, aunque va a haber pues mayor control en el escoromotor, ¿no? Si hay una mayor estimulación del tálamo hacia el hacia la corteza, entonces los síntomas van a disminuir, ¿no? Ahora, para poder llegar al núcleo subpalámico, pues se requiere una mayor experiencia del cirujano, también va a haber un mayor efecto sobre la disminución de los fármacos y el target es de menor tamaño, pero al tener mayor estimulación por parte del catéter, entonces va a haber una mayor eficiencia del tratamiento como tal, ¿no? Entonces las ventajas de ambos va a ser que va a haber un buen control del temblor como tal y va a haber supresión de la disinencia, ¿no? Ahora, como tal ya la en cuanto a lo que conlleva la colocación del estimulador, entonces podemos ver que tiene una serie de componentes que van a ser necesarios para poder tratar al paciente como tal, ¿no? Y la cirugía que es lo que va a tratar, va a hacer la colocación de los electrodos de estimulación profunda, esto a través de una técnica de estereotaxia con el objetivo de estimular los núcleos cerebrales profundos, ¿no? Esta es una técnica que se desarrolló a finales de los 80 y pues bueno, como les comentaba, es una técnica que no cura la enfermedad, solamente enlentece la progresión y disminuye los síntomas, ¿no? Entonces para poder tener o incluir a un paciente de este tipo de protocolos, pues tienen que ser muy estrictos con los criterios, ¿no? Entonces los componentes que va a tener como tal el estimulador va a ser la batería o el estimulador como tal, esta es la pila donde también tiene una pequeña computadora que se puede programar de manera percutánea, en esta porción es donde se van a conectar como tal los electrodos y estos van a llevar un tabla de extensión. Ese estimulador se va a instalar generalmente es en el pecho, ¿no? en la región subclavia, en el fat graso por arriba de la fascia del músculo pectoral, ahí es donde se va a hacer un pequeño bolsillo para poder introducir las pilas, igual que con un marcapasos, ¿no? O sea, literalmente el estimulador es un marcapasos, ¿no? Nada más que lo único que cambia es el lugar donde se va a encontrar el electrodo, ¿no? Entonces, este cable va a ser tonalizado por debajo de la piel del cuello, va a llegar hasta la cabeza y se va a introducir a través de unos trépanos, a través del cráneo y después a través del cerebro, ¿no? O sea, se va a tener que penetrar la corteza cerebral y como les comentaba, se utiliza una técnica de estereotaxia, es decir, con un marco se van a hacer medidas muy precisas, esto guiado por estudios de imagen, donde se van a encontrar o se va a diseñar el mejor camino para poder llegar a los núcleos talámicos. Al final de cuentas son sitios muy pequeños, son estructuras anatómicas muy pequeñas y que además se encuentran en una situación muy profunda, ¿no? Entonces, la probabilidad de poder lastimar al paciente es muy alta, ¿no? Entonces, por eso lo tiene que hacer un equipo que tenga una amplia experiencia en este tipo de procedimientos y donde sea estricta o muy rigurosa la medición de cada uno de los sitios de inserción y la profundidad en la que se va a meter cada uno de los electrodos. Esto para no pasarse del sitio de Ana y que no esté estimulando alguna otra parte, ¿no? ¿Cuántas veces se puede someter al paciente? Pues depende, depende, una, de la tasa de éxito, depende si se puso un procedimiento unio bilateral, también depende si estuvo adecuadamente o no implantado ese estimulador y también depende de la respuesta al tratamiento del paciente, ¿no? Entonces, digamos que ese tipo de cosas se van viendo con el pasar del tiempo en las visitas subsecuentes, pero sí es posible someter al paciente más de una sola vez. tomando en cuenta que la efectividad pues dura aproximadamente 10 años. Ahora, como les comentaba, tiene que ser una técnica estereotáctica, ¿no? Al menos aquí como se hace en el instituto es que se coloca el marco de estereotaxia que es justamente este marco donde con una serie de pines lo que se hace es que se fija ese marco a través de la piel directamente sobre el cráneo y después se toma una tomografía para pues tener una adecuada medida de la situación como tal del cráneo con el marco de estereotaxia y después se le pone como tal otro arco que lo que va haciendo es que se van calculando diferentes coordenadas en el eje de X, Y y Z para poder calcular dónde es que se va a hacer el sitio de función, ¿no? Entonces, el margen de error con una técnica bien empleada es de hasta 3.5 milímetros y no se ha visto tanta diferencia entre ambas técnicas sin embargo como les comento en el instituto lo que más se tiene experiencia es que se haga con el marco de estereotaxia. Ahora, para esto pues es necesario hacer una adecuada planeación preoperatoria para esto se van a requerir tanto resonancia magnética como tomografía, ¿no? Esto para poder identificar de manera adecuada los núcleos basales y también el núcleo subpalámico, ¿no? Y pues que tenga una adecuada técnica para poder hacer ¿cómo se llama? Una adecuada colocación del electrodo, ¿no? Ahora, por los movimientos que puede tener el paciente y por la digamos que velocidad de adquisición de la imagen la resonancia magnética pues puede tener un poco de distorsión, ¿no? Entonces pueden cambiar como tal el sitio de colocación del electrodo y este error puede ser de milímetros, ¿no? Pero pues como son estructuras muy pequeñas pues milímetros puede ser una diferencia bastante grande. Entonces se complementa con una tomografía computada y este al ser un estudio de una adquisición mucho más rápida no permite tanto movimiento del paciente lo que nos va a permitir es que haya menos distorsión de las relaciones anatómicas con el marco de esterotaxia y ¿cómo se llama? digamos que una de las desventajas es que va a tener una mala discriminación ¿no? O sea nosotros vamos a poder observar nada más el tejido cerebral la sustancia subcortical y también los núcleos basales sin embargo no se logra identificar de manera adecuada cada una de las estructuras entonces muchas veces lo que se hace es que se sobrelapan estas imágenes y se fusionan esto para poder hacer una mejor planeación ¿no? entonces como les comentaba este justamente lo que se va a hacer durante la cirugía es se va a colocar sobre el marco de esterotaxia este arco que va a tener pues diferentes medidas digamos que milimétricas para poder nosotros determinar en qué punto es que se va a hacer la introducción del catéter ¿no? entonces primero se va a hacer una incisión lineal sobre la piel se va a poner un retractor autostático para poder exponer como tal el hueso se hace un trépano que es un agujero aproximadamente de 1.5 centímetros y a través de ese de ese trépano posteriormente abriendo la doramadre es que se inserta ese ese electrodo ¿no? entonces si bien es una cirugía pues extremadamente precisa ¿no? y en México es común esta cirugía pues no como te comentaba hay centros de tercer nivel que es específicamente donde se hacen este tipo de procedimiento una porque se requiere pues de una un equipo multidisciplinario que haga la evaluación neuropsicológica la evaluación psiquiátrica un equipo de neurólogos que se especialicen en la evaluación de alteraciones del movimiento y esto en conjunto con un neudocirujano que tenga adiestramiento en neuropsicología funcional que pues bueno tenga la suficiente experiencia para hacer este tipo de procedimiento o sea no cualquiera puede hacer este tipo de cirugías ¿no? pero sí en México sí se hace y pues con relativa frecuencia otra de las cosas es que pues como les comentaba también depende de los recursos del hospital y recursos del paciente ¿no? son pues dispositivos bastante caros ¿no? algunos efectos colaterales o daños en alguna otra área pues depende de las estructuras que estés atravesando y que estés tocando en ese momento ¿no? o sea las manifestaciones que vaya a tener tu paciente dependen este directamente de cuál va a ser la o cuál puede ser la estructura que puedas estar tocando ¿no? ¿qué tanto de futuro tiene el DBS para este tipo de pacientes? pues todavía son digamos que procedimientos que están en proceso de digamos que de investigación entonces cada vez van refinándose más las técnicas la oscilación que se utiliza para la estimulación por parte del estimulador la experiencia que tiene cada uno de los cirujanos y bueno el equipo interdisciplinario y pues también se van refinando como tal el tratamiento y el seguimiento subsecuente ¿no? ¿las aseguradoras en México se pueden apoyar en cirugías de esta índole? pues depende mucho del tipo de aseguradora que tenga este el paciente en cuestión no todas las aseguradoras cubren este tipo de tratamiento lo que sí es que hay muchas bueno hay muchas hay algunas fundaciones que se dedican a recabar recursos que donan donan este tipo de equipos para que se puedan implantar en pacientes que no pueden tener tanto acceso a este tipo de tratamiento entonces justamente como les comentaba les voy a poner un video esto es un video de un paciente del hospital universitario del rey Juan Carlos en España entonces concreto desde los 16 años antes de la intervención jurídica la intervención para poder realizar actividades tan habituales como peinarse comer ¿cuánta interferencia tienes en tu día a día con el temblor? ¿qué grado de interferencia tienes ahora mismo antes de operarte? ¿de interferencia al día a día? muchas entonces antes de seguir hay que tomar en cuenta que también se requiere de un equipo pues anestésico adiestrado en este tipo de procedimientos ¿por qué? porque como ven es una cirugía que se hace con el paciente despierto ¿no? entonces es a lo que le llaman un protocolo dormido-despierto-dormido en el cual al paciente inicialmente se le duerme para poder hacer la verdadje como tal o hacer la colocación del marco de esterotaxia la verdad es que tener todos los preparativos y al momento de que ya se hizo un adecuado bloqueo y ya se tiene expuesto como tal el sitio quirúrgico entonces se despierta al paciente ¿no? entonces se está monitorizando en todo momento los signos vitales del paciente y pues bueno tiene que tener un grado de sedación leve para que el paciente pueda cooperar en las pruebas tanto neuropsicológicas que se realizan durante el procedimiento como en las pruebas motoras que se van solicitando ¿no? entonces por eso es que tiene que ser un equipo interdisciplinario que esté pues entrenado en este tipo de procedimientos ¿no? en concreto desde los 16 años entonces si ven se le pide que sostenga una botella se le pide que empiece a realizar tanto ilustraciones como escribir sobre una tabla para evaluar la respuesta de la escritura al tratamiento esto intraoperatorio se le va pidiendo también al paciente que repita algunas frases ¿no? y con esto también se va evaluando ¿no? pues digamos que los movimientos que tiene el paciente y el temblor ¿no? aquí como ven si comparan al paciente como estaba de manera inicial hasta ahora entonces desde el momento que se prende como tal el estimulador y se ajusta de manera intraoperatoria este ya disminuyen en gran medida los temblores del paciente de la paciente ¿no? entonces aquí se le pone se evalúa a la paciente para hacer actividades de la vida diaria ¿cuánto ha mejorado el temblor? muchísimo o sea en porcentaje no se vieron muchísimo ¿no? entonces pues se ve una mejoría pues bastante importante del paciente y eso es inmediato desde el posoperatorio inmediato después del segundo tiempo quirúrgico entonces ya podemos ver que el paciente este pues tiene una mejoría sintomática pues muy importante ¿no? entonces ahora en cuanto a los riesgos como tal de la cirugía pues bueno se ha visto que hay una incidencia de la hemorragia en 1.5 al 3% de los pacientes ¿no? aquí tenemos este pues ejemplos de como los pacientes pues bueno por la pura inserción del catéter tuvieron estas hemorragias intraparenquimatosas ¿no? ¿qué nos puede predecir que estos pacientes tengan este tipo de complicación? el que tenga hipertensión arterial sistémica sobre todo que esté mal controlada que tenga presencia de alguna alguna coagulopatía que tenga atrofia cerebral o que ya tenga el antecedente de enfermedad de pequeño vaso ¿no? de un autoinfarto este también pues por el hecho de que se coloca un cuerpo extraño ajeno al cuerpo del paciente entonces siempre estos ponen en riesgo a que se colonicen y que pueda presentar algún tipo de infección ¿no? este y bueno una neuroinfección no es cualquier cosa para tratar o sea primero se tiene que retirar como tal el cuerpo extraño y bueno tratar el proceso infeccioso a nivel del sistema central ¿no? entonces puede ser una complicación bastante con bastante morbilidad ¿no? entonces ¿qué nos va a predisponer a que se observen este tipo de complicaciones que va de 2 al 10% pues una que el paciente tenga diabetes mellitus tipo 2 o que el paciente tenga inmunosupresión entonces como ven pues se tiene que hacer una adecuada selección del paciente debido pues a que las complicaciones que pueden ser son bastante pues bastante graves ¿no? entonces ¿qué es lo que puede llevar a que el paciente pueda tener malos resultados? pues una que desde el principio se haya hecho una mala selección del paciente es decir si tiene pues bastantes comorbilidades y nosotros sometemos a un a un tiempo quirúrgico este a estos pacientes entonces o sea los estamos exponiendo a pues a muchas complicaciones ¿no? el hecho de las de que tenga comorbilidades como las que les comentaba este ¿no? este que está inmunosuprimido y menocomprometido este con diabetes tímida este melito tipo 2 que esté descontrolada este el hecho de que se ponga este mal la mala posición de los electrodos y esto no no precisamente porque se haya hecho un tiempo quirúrgico malo sino porque este haya habido alguna algún error en la planeación como tal del procedimiento y pues bueno como dicen mala programación o una este una mala planeación del procedimiento ¿no? y este pues bueno muchísimas gracias por todo de verdad este de verdad